vendió. Sí, mira, me sorprende que, no me sorprende, pero yo un tanto tener la mejor onda, ayer también me fueron a buscar a la salida del teatro, como que no sé mucho desde dónde opinar, más que desearles lo mejor, que puedan, si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrar en la vuelta, desde ya somos una familia, con Robert, con Carolina, entonces, hasta ahí puedo yo opinar, no me gusta opinar de las cosas de la gente, en ese sentido, pero eso, y todo el resto, nada, yo estoy, por lo demás, estoy feliz, estoy en pareja, por lo mismo también hay que reconocer que estas cosas, o el lugar que me dan, en algo que no me corresponde, es algo que me afecta también, entonces, ojalá, ojalá, insisto, les deseo lo mejor, y ojalá que todo pueda ser solo un tema ahí de ustedes y no trascienda. Claro, bueno, justo también ayer Roberto salió a hacer una aclaración, dijo que no es separación, que son semanas difíciles, te venimos a preguntar también por la buena relación que tienen, no, digo, que tienen, no, pero que tienen, tener buen vínculo con Roberto. Sí, sí, por supuesto, como digo, somos una familia entre muchos, somos un equipo entre muchos, y hacemos lo más importante, y yo sé que es un lugar común, pero todas las personas que tienen familias ensambladas, y qué sé yo, lo saben, funcionamos como un equipo, yendo, trayendo a los chicos, entonces, eso, no voy a opinar, chicos, no. No puedo opinar más que esto, porque no me corresponde, no está bueno tampoco. No, digo, siempre te agradezco por parar amablemente, que como lo hiciste recién, digo, también está buena la aclaración, creo, porque, viste, comienza a circular lo del Martín Fierro, el discurso que tuviste, tan amoroso, que dedicaste unas palabras, que te salió del corazón, que Roberto tendría un poco de celo. Eso no, eso no es real, y no voy a salir a, lo único que te puedo decir es que le deseo lo mejor a todo el mundo, y ya está, ya está, y eso. Vos, todo bien, estuviste cenando, digo, con tu pareja. ¿Cómo sabés que estabas cenando? ¿Y por qué me llegaron imágenes? ¿El otro día? Claro. Sí, por supuesto, estoy, nada, en un súper bonito momento, eso, y como les dije, el otro día firmé un evento juntos, y bueno, se armó un bolonqui grande, digo, de, como la gran presentación, y estamos siendo súper, como discretos, piolas, y es la idea, es la idea, pero sí, estoy muy contento, muy feliz. Digo, está bueno, porque presentaste oficialmente, públicamente, digo, ya se comienza a hacer con las fotos cenando, digo, pero viste la gente en Twitter, crisis de separación, papita, Roberto, comienza la fantasía de la gente, digo. No, 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 si vamos a empezar a hablar de lo que opina Twitter, estamos en el horno. Yo hasta ahí nomás llego. Gracias por venir aquí a la peli, nuestro último día, feliz, contento, y que ojalá siga habiendo más ficción. Siempre te agradezco la generosidad y respeto por que tenés por nosotros. Muchísimas gracias, Benja. Gracias, Benja. ¡Vamos, vamos, Pitbull, aguanta el Pitbull! ¿No se metió el motorjón porque, bueno? Vieron la carita de mi cuña cuando el tipo estaba tomando carrera, Oliver estaba para abordarlo de vuelta, viste, el tipo ya decía, no, otra más. Igual Oliver es un jodido, lo hiciste girar para que se vea un motorjón de fondo, como dijo Karina. Dos cosas, dos cosas, me llamaron la atención. A ver, primero, el lugar donde hace la nota con Oliver, quedando expuesto, teniendo escenografía, un motorjón. Bueno, pues ya lo superó. Faltaba que pasara una china por atrás. Te pido, le voy a... A ver, yo te digo una cosa, en Aptra damos los cursos de comunicación, venite que yo te voy a enseñar alguna cosa. Es decir, tenemos el motorjón atrás como diciendo, ya me estoy entregando. El motorjón, chicos, estaba rodando. Segundo. Tal vez lo hizo a propósito. Cuando arranca el diálogo con el pitbull nuestro, con Oliver. Sí. El tipo, la primera respuesta es... No, esto no me sorprende. Qué raro eso. No me sorprende. Dijo eso. Después la acomodó, la atajó para aquí, para allá, para aquí. La verdad es un dulce, un tipo que no tiene segunda intención, un tipo bien intencionado, sin maldad. Yo la quiero escuchar de nuevo. A ver, quiero ver si me equivoqué, ¿eh? A ver. Vemos lo que dijo Vicuña, le dijo a nuestro Oliver, dale. No te puedo dejar de no preguntar por el tema de la semana, una crisis, distanciamiento entre Carolina, Roberto, ¿te sorprendió? Sí, mira, me sorprende que... No, no me sorprende, pero yo un tanto, tener la mejor onda, ayer también me fueron a buscar a la salida del teatro. Muy bien, Luis, muy bien, muy bien. Está editado, está editado, dejá que continúe. No, no la atajé más, a vos te gusta Vicuña, por eso lo está despendiendo. No, ya lo sé, pero él dice, dice... No me sorprende. Sí me sorprende, después dice, no me sorprende, pero hay que ver la continuidad de cómo sigue No, el subconsciente dice, sí, es como que asiente, sí, Oliver, sí. De nuevo, se da cuenta de la barbaridad que dijo, no, no, no me sorprende. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale, que escuché bien, Juanita. Pero dejála correr. No te puedo dejar de no preguntar por el tema de la semana, una crisis, distanciamiento entre Carolina, Roberto, ¿te sorprendió? Sí, mira, me sorprende que... no, no me sorprende, pero yo un tanto, tener la mejor onda, ayer también me fueron a buscar a la salida del teatro, como que no sé mucho desde dónde opinar, más que desearles lo mejor, que puedan... No, 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 no me sorprende, por favor, Benjamín. No, 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 no. Gracias.